Y son jóvenes y van a tener muchas más finales por encima. Invito a la gente a los chiquillos que den un fuerte aplauso a los muchachos del mundo. ¡Eso es! ¡Saludos, saludos muchachos, saludos! ¡Vamos, vamos! Chiquillos, hagamos una media luna entre los dos equipos, entre los dos clubes. Bien jóvenes, solamente robarles 45 segundos para agradecerles a la familia de Milán por esta hermosa demostración deportiva de este Puntanol, jugar hasta el final y decirles que esto es lo que nosotros queremos como Asociación de Fútbol Histórica de Renca, terminar en familia, terminar que triunfe el deporte, que triunfe el fútbol y por sobre todo que triunfe la posibilidad de ser amigos. Ahora quiero invitar al presidente del Club Deportivo Asimilando, Adolfo Guzmán, para que reciba la copa de mano de nuestro presidente con sus respectivas medallas que dan los muchachos. Y ocho a los chicos le pedimos que le den un fuerte aplauso a Milán por este segundo lugar, muy bien merecido. Y ahora a los chiquillos de Milán le pedimos que le den un fuerte aplauso a Milán, y ahora a los chiquillos de Milán le pedimos que le den un fuerte aplauso a Milán, y ahora a los chiquillos de Milán le pedimos que le den un fuerte aplauso a Milán, y ahora a los chiquillos de Milán le pedimos que le den un fuerte aplauso a Milán,